Seguidores cualificados Creo que esta es la expresión que puede resumir el hermoso mensaje del Evangelio de hoy tomado del capítulo octavo de San Mateo Cristo quiere discípulos Cristo quiere seguidores pero no cualquier tipo de seguidor ni de discípulo Cristo quiere seguidores cualificados Cualificado quiere decir aquello que tiene la calidad requerida Si observamos el breve pasaje que acabamos de escuchar encontramos que Cristo lo que pide ante todo es una gran generosidad Es decir, el lenguaje que Cristo quiere instaurar con nosotros sus discípulos es el lenguaje de la generosidad Él se entrega completamente y eso también espera de sus discípulos La entrega de Cristo no es a medias y la entrega del discípulo No puede ser parcial Tampoco puede ser parcial Tampoco puede ser parcial Fragmentaria Temporal Todo el ser Todo el tiempo Todo el corazón Toda la vida Entendamos de una buena vez Que el lenguaje del cristianismo Es el lenguaje del todo Y esto En realidad no es nuevo Porque La gran profesión de fe para el pueblo de Israel También requería esa palabra Tal vez la fórmula más conocida Es la del libro del Deuteronomio Escucha Israel El Señor nuestro Dios es solamente uno Amarás al Señor tu Dios Con todo el corazón Con toda el alma Con todas las fuerzas Ese es el lenguaje de Dios O sea que Cristo está utilizando el lenguaje de Dios Cristo está esperando de nosotros La respuesta que solo Dios merece Si alguien tenía alguna duda Sobre La afirmación que Cristo hace De su propia Divinidad Que no dude más Ya ves lo que encontramos Estamos diciendo Que Cristo reclama Lo mismo Que Dios espera de nosotros El todo Ese todo Que espera Cristo También supone Agilidad Como es el todo De nuestras fuerzas Y es el todo De nuestro tiempo Hay que ser ágiles En la respuesta En la demora En la dilación En los reparos En las dudas Fácilmente se agrieta La resolución del corazón Y fácilmente Damos pie atrás Es necesario Un corazón Que sea capaz De agilidad No puede haber distancia Entre la resolución Y la acción Porque la distancia Que tú permites Entre la decisión Que tomas Y la acción Que realizas Ese espacio Que te das Es una grieta Suficiente Para que el enemigo Entre Y robe la alegría Para que entre Y siembre la duda Para que entre Y deje un pequeño ídolo Para que entre Y suelte el susurro De una mentira Y entonces El lenguaje del todo Y el lenguaje del amor Se rompe Y entonces La respuesta a Dios Ya no es la que Él espera Y muchas veces Terminamos siendo traidores Pidamos al Señor Una renovación De nuestro corazón Esto no puede hacerlo Solamente El corazón nuestro Necesitamos Del corazón de Dios Necesitamos De la fuerza De su Espíritu Para que por fin Llegue a nosotros El lenguaje De la generosidad De la disponibilidad Y de la agilidad Y cuando ese lenguaje llega Llega también La victoria de Dios Y llega su alegría Incomparable Y llega su gracia Que todo lo vence De la fuerza Y llega su alegría Que todo lo vence De la fuerza